a lo con pollo a lo con papas a lo tico aquí un vídeo más de la piña colada y aquí en con el compañero que tanto les hemos mencionado tortu place alias tortugo este al fin se les hizo ahí es que está el milagro que tanto pedían un gameplay si yo sé que los últimos fueron una city pero ya esto es algo distinto ya vamos a otro nivel este de una vez para invitarlos a que se suscriban al canal del compañero igual aquí la segunda parte la van a encontrar únicamente en el canal de él esto es made in costa rica y voy a dejar que se presenten a ver por saco que se presente por él mismo no no todos chicos y chicas de youtube soy tortugues de cabecho aquí con un vídeo con mi compañero jose proveniente de la piña colada y un gusto también estar con ustedes no todo el tiempo más de esta vez del call of duty black ops 2 en un ni yo tengo idea madre usted va a decidir madre un uno contra uno no madre yo no estoy tan bueno madre con toda tanta suerte meta por lo menos unos bots madre para 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 jugársela ahí va a no quedar tan hueso bueno bueno este solo sepan que aquí tenemos dos contrastes un más experimentado y un noob así que no tan tan noob no tan tan noob mai el sobo tampoco se maltrate es hay que tener saborcito por uno mismo también pero no sé qué decirles realmente esto es como me van a pegar una majada de jesico pero ellas grandotas bueno la repartida una una para calentar una de lo por equipos contra los bots para que mi compañero caliente igual yo también tengo que calentar a mí me van a ser calentado no calienta a mí me calientan me va a calentar torto efe ma es lo dice que es uno ma es que hay que meterle saborcito porque si no aquí la people ma entonces sabe yGG ma definitivamente estoy generando una impresión de costa rico tan de lasco mai después van a creer que todos somos no sé ma y así ayy yo no opino sincomentarios.com sincomentarios.com así manda mandémonos ¿De una? Esto me va a doler Esto me va a doler Me va a doler Me va a doler chingo lo que me van a hacer Me va a doler Me va a doler Bueno ya tenemos himno Esperemos que no haya copyright Vamonos Vamonos A ver ahora si Ok sabe 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 Relaje la pepa Ya me la aplicaron Se lo dije Esas clases son las diferentes Madre Esa ni siquiera la vi venir Sabe 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 Vamonos serios Ok va ya 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 Por aqui a ver si asi madre Listo Uy me agarraron Chaval Madre Me las estan aplicando horrible Madre minds Madre Madre ya 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 muerdese 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 ya 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 jugar en serio qué hizo esto en serio dios mío ahí está la primera ya ya era ya era ahora chamoni no No ma, es sanguinario Que si yo no lo mato, nos matan a los dos Venga, 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 vamo, vamo Puta, me estoy quedando mucho, me estoy quedando mucho Ojito, que aquí hay uno Puedo aquí por la entrada, madre Aquí ya me los eché Uy, uy, que nos espaldean Ahora sí se los llevó, puta Ahora sí, a ver si acaso A ver si acaso vuelvo, vuelvo, vuelvo Cómo me arrepiento de haberme devuelto, madre Conclusión del caso, madre Me estoy haciendo bullying solo, madre Me estoy humillando a nivel global, madre Tenía que ser tico, madre Ay, papi, ya me... Ay, qué pringado Qué pringado Qué pringado Madre, cuántos bots puso? Madre, contra, dos Ahí está un detallazo importante, caballero Ay, ni que fuera tanto Qué pringado No, estás aplicando, hijo de puta Ojito, ojito que me lo aplican Ojito que me lo aplican Listo Listo Ya, ya, ya me estoy montando, ya O sea, ahí Que si no se lo quito, me matan los dos Uy, madre, el balzo O sea, esto es mío Puta Tú eres piche, por dios Cuidado con el frente, madre Que ahí es donde está horrible Sí, ya me di cuenta Ni tiempo me dio de tirarlo Ojito que me estoy hinchando Se me agachó, madre ¿Cómo se me va a agachar, Rasta? Véalo, 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 véalo Puta Estoy equivocándome siempre con las teclas, madre No me logro acostumbrar al control, madre Tome, Jules, no pica Ahí sí, ahí sí, ya voy, ya voy Nooo, chaval, 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 chaval Puta, me cazaron en el aire, madre Qué pichazo me metieron O sea, que esa casa es mía Tengo que... Tengo que... Tengo que... No, madre Ahora sí Ya me sal... Ya me sal... Ya me sal... Ya me salió lo feo Y ahora sí Puta, me tiraron una... Granada, pero a esas mierdas, madre Le están dando por culo, madre Verga Pa' qué puta salí, madre Ya me tiene de sapo Uy, Rasta No, madre Me apearon el VTOL Ay, me lo apearon Se lo apearon Uy, Rasta Se pichó el VTOL Que tengo el Outstar Que tengo el Outstar Pero, madre Sinceramente yo sí estoy... Madre Madre Yo más bien me siento en ese momento Como un crack, madre Me está metiendo una majada Sí, madre Pero esas... Inmensas, madre Tome, tome Me despicharon el Outstar Me despicharon el Outstar Yo sabía Ustedes se están mamando O sea, eh Ya me voy con los francos Ya me voy con los francos Ay, que me voy con los francos Puta Madre Si perdí precisión con estas porquerías Madre No es por nada, madre Pero estoy a punto de hacer cada cosa Tan obscena, madre De... Ataques de ira, madre Pero hace mi cosa, cabrón Madre, tengo que reconocer, madre Este es el gameplay más silencioso Que va a haber en la historia Silencioso porque me cago en todo, madre Me cago en todo lo que se llama Eso pasó de ser especial Pasó a que... A Games of Silence, madre A los dos se los quite Si, madre No le digo Toma, madre Puta, me la aplico Salí por lana, madre Termine trasquilado, madre Amenaza eliminada Se la devuelvo Se la devuelvo Toma, hijo de puta Ha abatido un huevo Ah no, era abatido un huevo Y tengo que recordar que tengo que ver el maldito mapa Porque si no, madre Por culo A ver por culo Ya está desde hace rato Si, también madre Pero madre Pero que es esto Que es esto Que es esta No Mal momento para cargar Mal momento para cargar Que pringado Madre No, madre Esto no es de Dios, madre No, madre No, madre Yo pensé que era la última Qué asco, qué asco Madre, yo soy del asco, madre Solo usted Le fue mejor que a mí, madre No, vea, uno Esa era perro del guava Al puro hombro, madre Quedo linda, madre No, tampoco quedo así como que tan... 82, 20, 17, 25 Dime, madre Algo es algo Yo pensé que me iba a ir en ceros Penso Pero no No, madre No No, no hay queja entonces, madre No hay quejita A ver si, un... Free Todos contra todos o equipos O como está la hora Si, es un juego de armas Eso es usted contra mí Vamos, vamos, compañero Vamos Tome Tome Puta Conclusión del caso, no voy a pasar de la primera arma Usa el mapa ¿Eh? Usa el mapa Ahí estás Ahí estás ¡Mamador! ¡Mamador! Bueno, madre Voy mamando a mucha honra, madre O sea, ya lo encontré Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Que choderga, madre Según yo andaba a granadas, madre Ya me lo iba a hacer explotado Madre, como va a ser posible que no le pegan ni una bala Que sí Que sí Madre, no... No voy a lograr ni una bala, que asco ¿Dónde está esa zorra? Oh, ojito, que quebraron un vidrio ¿Dónde está? Tome, tome, tome ¡Pero muérase! Puta, me decidí quitar hasta muy tarde, madre A ver si... Por si acaso ¡Coma, mango! ¡Yeah! ¡Uy! Tome, tome Tome Güey, ¿cómo es posible que ni una bala? ¡Salió! ¡No! No, madre, eso no es de Dios, madre Que no me muero ¿Qué? No, me muero No, me diga que tiene un lanzagranadas, madre Porque si no, dice mame, madre No No Ojito, disparó ¡Potó la bala! Traga la bala, 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 traga la bala Lo voy a poner a tragar otra bala, madre Sí, dé, madre Y le dije que es uno Dime, madre, ¿el almuerzo? ¡Tome! ¡Eso no me lo sabía! Llévese el carro, por si no me gusta Madre, si ese es el futuro, madre, prefiero caerme en el pasado, madre Tal vez ¿Que no se va a acercar, ah? ¿Ah? Mientras esto ya va terminando Va como por la mitad, más bien No ve ni por la mitad, tiene que llegar a los 200 puntos Que si es un salvado Puta lo perdí Que no se espera que si yo estoy acostado Gracias por darme el secreto, madre Me fue, me fue, no me fue, no me fue, no me fue, no me fue Ni siquiera sabe donde estoy No, no, ni menos lo espera No, eso es caver, madre ¡Que no! ¡Uy! ¡Uy! Puta, eso es otro caver mío, madre ¡Muy, pero yo le di primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo le di primero! ¡A ver por saco! ¡Míralo, míralo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tome! ¡Discúlpeme! Compañeros, en este momento estoy en un estado de crisis Así que si ven, una explosión así de pura vara Es que ya mi circuito se... se fundió Oh, mi tolerancia, lo que pase primero ¡Eh! ¡No! ¡No, no me salió! ¡Qué estúpido! La tengo, al fin, madre Aunque sea con esto algo hago El payaso El ridículo, aunque sea, madre ¡Pinche M27! ¡Pinche vida! Puta, pues podemos recargar ¡Ah! 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 ¡Pero dispare! ¡Me están recargando! ¡Hay algo que se llama recargar el arma! ¡Sí, madre! ¡Pero tampoco es para que dure toda la vida, madre! ¡Son duales! ¡Me vale una hostia, madre! ¡Tampoco es toda una vida lo que tiene que durar! ¡Puta! ¡No se agonchó este playaso! ¿Cómo me lo van a mandar hasta el otro lado, madre? ¡Curiada, madre! Bueno, madre Bueno, madre Aunque sea Me lleve el de la honra, madre ¡Pinche verga! ¡Ya no te vi! ¡Pinche! ¡No me sirvió! ¿Qué quería? ¿Bajarme las armas? ¡No! ¡Era salir corriendo! ¡Y hacerle algo ahorita! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Eh! 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 Si lo mato así es un yolo ¡Extremo! ¡Con la verga, no! ¡Que te folle! ¡Mes! Madre, no... De verdad, yo tengo que quedarme callado Y serio, madre Para poder hacer aunque sea algo ¡Jolís! Me estoy tragando gorda, madre Ahora sí, el franco Un franco tirador ¡Uy! ¡Uy! Uy, madre Ya ahí lo vi, estoy horrible Y si lo agarro, no está así ¡No le creo! ¿Cómo me va a pasar? ¡No! Eso me ardió Eso me ardió en el alma Espérese, madre La venganza es dulce No como en la de headshot Tengo que reconocer, madre Eso me dolió, madre Pero en el fondo de mi corazón, madre Ah, sí, ya tengo Ya tengo a mi platónico Seco sin balas Y me quedé sin enemigo, madre Porque se quedó en el suelo Carebarro Tome, 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 tome A ver A ver Puta Se me olvida que esto No tiene ¡Si! ¡Si! ¡A la mierda! Vamos a saber dónde lo dejan Que lo dejan allá A ver si estoy en problemas Es usted Madre, ¿sabe que me estoy tomando cuenta? Yo siempre sigo un maldito patrón, por eso mamo Siempre se va por los mismos lados Es usted Es usted Tal vez Ahí no estoy Ahí sí No, madre ¿Cómo si me fue a pegar eso? Vamos Vamos, padre Vamos, vamos Vamos, vamos Bidi, 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 bidi Sí, sí, sí Vamos a uno, ma Vamos, 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 vamos No, vamos, vamos No, vamos a hacer y picar A dar por saco A dar por saco ¿Dónde está este pendejo? Where are you? Ahí está, arriba Uy Que mierda Salvada me acaba de pegar Uy como se mueve esto Uy caballo Uy chaval Esa vuelta No quiero girar Osea que si giró Me va a llover hasta por debajo de la lengua No No Ahí está Se me hizo Ahí lo tiene papá Hasta que se me hizo Tanto Me la quiero hacer Que se quedó con las ganas Nunca lo vi ¿De dónde estoy? Igual me quedé sin verlo Lo voy por acá Pero por aquí no Por ahí no Mierda otra vez con este cerote Eso lo vi pasar por cerca de mi Con pollo Que os follen Que os follen Bueno a dar por saco Bueno a dar por saco Fue una cullida Pero esas épicas De las que no me pegaban Desde nunca Porque todavía no me voy a estar Entonces a dar por saco Pero voy a reconocer Me ardí en el alma Pero bueno hay que reconocer El hombre juega Aplausos para la tortuga Esta es una tortuga ninja Bueno yo creo que esta sería La primera Tengo que aplicarla en algo Ya que me lo aplico en el juego Los comentarios es lo mío Así que bueno Denle like Suscríbanse Suscríbanse al canal Del compañero Donde va a estar La segunda parte Y bueno Creo que nos despedimos Y hasta el próximo video En la siguiente parte Orba Subtitulado por Jnkoil